Música 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 Se quebe no kia o karonga yangiro la Oye aki udire o no kia mgoe o haku Mopati ata idire alea o tire Aki o no kia anabima gana mana Oye matuire kurunga y nena nyota muike Se ko si amudone si o i gata na y gulo Oye si anere re o le atari o no le wana Te kanida si o amunate si o i gizi Gaini agatemo no u zingu ama Gaini agatemo no u zingu ama Pratio amudingu neki uto nya marie Oye u gitu e na yagio kumil konekai Aume te igorupu e kai vitu Oye si anere re o le atari o no le wana Oye si anere re o le atari o no le wana Oye si anere re o le atari o no le wana Te kanida si o amunate si o i gizi Gaini agatemo no u zingu ama Gaini agatemo no u zingu ama Gaini agatemo no u zingu ama Gracias.